Un algoritmo es una receta de un proceso, es una receta muy formal y muy mecánica de cómo hacer un proceso. Por ejemplo, cómo hacer una suma o cómo hacer una multiplicación. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los algoritmos son algoritmos que empiezan a tomar decisiones por nosotros. Son capaces de decidir ciertos aspectos y a través de la inteligencia artificial estos algoritmos están empezando a tomar decisiones que nosotros como humanos solíamos tomar. Como por ejemplo, con los coches autónomos, cómo conducir un coche a través de una autopista o de una ciudad. Últimamente estos algoritmos se han vuelto muy populares. Vemos muchos beneficios de utilizarlos, pero también lo que vemos es mucho potencial y vemos que van a poder ser utilizados en otros aspectos de la vida cotidiana. Y que necesitamos pensar muy bien si los queremos ahí y necesitamos tener una discusión. Por ejemplo, en cuestiones armamentistas, si queremos que estos algoritmos estén tomando decisiones a quién disparar o a quién no disparar. Entonces, es algo que como humanidad vamos a tener que decidir, vamos a tener que discutir, vamos a tener que ver diferentes ángulos, diferentes posiciones. Y tomar una decisión de qué tipo de algoritmos vamos a querer ver, qué tipo de decisiones vamos a querer que se estén tomando. Y hasta qué límite les vamos a imponer.